Tal como lo había anunciado, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó visitas a los presos políticos encerrados en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Un grupo de presos políticos recibió esta visita el 24 de diciembre, entre ellos la rea de conciencia Suyem Barahona, presidenta de UNAMOS, quien tras más de un año y medio pudo hablar por teléfono con su hijo de cinco años. Estas visitas tuvieron el mismo patrón que las realizadas por la celebración de la Purísima el pasado 7 y 8 de diciembre, en las que se permitió a los familiares compartir una comida con los presos de conciencia y se autorizó la visita a los hijos menores de edad. Además, los agentes no realizaron las requisas excesivas y humillantes que los familiares habían denunciado en visitas anteriores. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el obispo Carlos Enrique Herrera, informó de la cancelación de la tradicional procesión de Jesús sacramentado, convocada para el primero de enero y a la que generalmente acuden miles de católicos. El jerarca, quien es obispo de la diócesis de Ginotega, explicó a través de una declaración pública que por motivos ajenos a nuestra voluntad queda suspendida la tradicional procesión de Jesús sacramentado programada para el primero de enero, sin más precisiones. Mientras tanto, la arquidiócesis de Managua orientó a todas sus parroquias realizar sus actividades al interior de los templos, al mismo tiempo que anunció una jornada de oración por la llegada del Año Nuevo. Ni el cardenal Leopoldo Brenes ni el gobierno han dado explicaciones al respecto cuando cierra un año de ataques y persecución contra la Iglesia Católica. La diócesis de León y Ginandega, una de las más grandes de Nicaragua, tampoco incluyó la tradicional procesión de Jesús sacramentado en su agenda y orientó a los sacerdotes ese día una hora santa, la eucaristía y la bendición con Jesús sacramentado a nivel parroquial. Un grupo de sacerdotes nicaragüenses que vive en el exilio debido a la represión del régimen Ortega Murillo instó al pueblo nicaragüense a no perder la esperanza y no caer en la desilusión, a pesar de estar experimentando en carne propia el temor, soledad, incertidumbre bajo la represión y el sometimiento injusto de un sistema cruel. En un mensaje divulgado en ocasión de las celebraciones navideñas, los religiosos enfatizan, alzamos la voz por los sin voz, por los más de 200 presos de conciencia, incluyendo a nuestros hermanos sacerdotes, quienes lo único que hicieron fue soñar por una patria donde se respetara la libertad, la justicia, la democracia, derechos humanos y un nuevo país en donde todos nos miráramos como hermanos. Por lo anterior, animamos a todo el pueblo católico de Nicaragua, en especial a los feligreses de nuestras parroquias donde servíamos a no perder la esperanza y no caer en la desilusión. Dios siempre puede más, subrayó este grupo. Tres funcionarios estadounidenses dijeron a la agencia Reuters que el gobierno del presidente Joe Biden planea usar las restricciones de la era de la pandemia para expulsar a México a muchos migrantes nicaragüenses, cubanos y haitianos atrapados en la frontera suroeste, al tiempo que permitiría que algunos ingresen a Estados Unidos por vía aérea por motivos humanitarios. El reporte hace hincapié en que esta política, que está bajo consideración, se produce una semana después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que las restricciones de la era de la pandemia, conocidas como Título 42, deben permanecer vigentes mientras se desarrolla una batalla legal sobre el futuro de las mismas. Según el Título 42, que se emitió originalmente en marzo de 2020 al comienzo de la pandemia de COVID-19 por el expresidente Donald Trump, los agentes fronterizos pueden expulsar rápidamente a los migrantes a México sin darles la oportunidad de buscar asilo. La criminalización a las defensoras de derechos humanos y la disidencia política ha sido uno de los principales instrumentos de control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, advirtió el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Basados en la investigación Perseguidas por Defender y Resistir, presentada en San José, Costa Rica, ambos organismos concluyeron que la criminalización ha sido usada de forma recurrente por el régimen. La investigación indica que la criminalización en Nicaragua va más allá de los procesos de judicialización y se manifiesta a través de una multiplicidad de violencias como señalamientos, estigmatización, hostigamientos, cancelación de organizaciones, muerte civil, represión migratoria o destierros, entre otras, que tienen graves impactos sobre las vidas y las luchas de las defensoras y sus familias. Empresarios nicaragüenses denunciaron que viven bajo una campaña de extorsión, liderada por la Dirección General de Ingresos, DGI, y la de Servicios Aduaneros, DGA, de la que también participan las alcaldías, en donde destaca especialmente la Alcaldía de Managua. Son muchos los empresarios que siguen resintiendo el acoso fiscal al que se ven sometidos por parte del régimen, en una actitud que los afectados y sus líderes gremiales no dudan en calificar de vorazmente recaudatoria. La situación planteada obliga a los dueños de negocios a elaborar listas de prioridades para ayudarse a decidir a quién pagarle primero, a sus trabajadores, a sus proveedores, a los bancos, a sus socios o al fisco, al punto que muchas veces sienten que trabajan y producen solo para pagar impuestos, lo que al final se convierte en un desincentivo para seguir invirtiendo en sus negocios. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo. El triple campeón mundial Edson Arantes Donacimento, Pelé, falleció a los 82 años debido a las complicaciones del cáncer que padecía. Pelé era el último mito vivo del fútbol, después del adiós de Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff y Diego Maradona. Nacido en un empobrecido pueblo en el estado de Minas Gerais, en el seno de una familia humilde o rey, elevó a otro nivel el balompié con un repertorio técnico y físico inédito hasta su aparición. Fundó el Jogo Bonito. Su talento también sirvió para colocar a Brasil en el escenario internacional. Fue el primer fenómeno futbolístico de masas. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.